Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo eliminar el sonido a un video con OpenShot. Con OpenShot es muy fácil eliminar el sonido a un video. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a escuchar un poco el video. Bien, este es un video de música. Ahora vamos a eliminarle el audio. Tenemos que hacer clic derecho, volumen, clic completo y vamos acá a nivel cero. Ahora vamos a escuchar el resultado. Vemos que se ha eliminado completamente el audio del video. También podemos reducir el nivel a un 10%, a un 20% y así hasta el 100%. Ahora vamos a ver para reducirlo, por ejemplo, a un 20%. Hacemos clic derecho, volumen, clic completo, 20%. Ahí estamos escuchando el sonido al 20% del volumen total. Bien, para restablecer el volumen solamente tenemos que ir a un clic derecho, volumen, restablecer volumen. Y listo. Ahí se restablece el volumen completamente. Otra de las posibilidades que tenemos con OpenShot es atenuar el volumen al inicio o al final del clip. Ahora yo he cortado el clip antes de que termine para que termine abruptamente. Después les voy a hacer escuchar cómo nos queda cuando atenuamos el fin del clip. Primero vamos a escuchar normalmente. Ahora voy a atenuar el final del clip. Hacemos clic derecho, volumen, fin del clip. Y podemos atenuar salida rápida o salida lenta. Voy a poner salida lenta. Ahora vamos a ver el resultado. Bien, esto se puede hacer tanto para el inicio del clip como para el final del clip. Ya sea en forma lenta o en forma rápida. También podemos atenuar las dos cosas a la vez. Es decir, el inicio y la salida con un solo clic. Vamos a clic derecho, volumen, clic completo. Atenuar entrada y salida rápido o atenuar entrada y salida lenta. El resultado que vamos a tener es similar al que escuchamos recién. Bien, otra de las posibilidades que tenemos con OpenShot es fusionar dos canciones. Voy a fusionar estas dos canciones. Una de EU Producciones Musicales con la de Nikos Records. A la de EU Producciones Musicales le voy a fusionar la salida. Vamos a poner volumen. Clic completo. Fusión de salida. Ahora traigo el otro video. Clic derecho. Volumen. Clic completo. Fusión de entrada. Luego vamos a mover los videos. Hasta que nos coincida y nos guste la fusión que se ha creado. Yo lo voy a hacer. Y ustedes van a escuchar el resultado. Van a ver que va entrando la imagen del clip de Nikos Records. Y cuando esté completamente en el centro ya se va a ver completado la fusión. Y vamos a seguir escuchando solamente este clip. Ahora van a ver y escuchar el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!